Es decir, que cada cual invierte su tiempo en lo que quiera Yo prefiero tener comida en la nevera Aunque me toque josear porque vivir pelado es a nojera Hay que vivir con un propósito Aprovechar y disfrutar cada minuto Viaja, recorre el mundo Porque tú no sabes el día que te toque partir Por miedo no vas a hacer nada, cabrón Si tú tienes su fin, algún día vas a morir ¿Qué es lo que voy a hacer, man? Voy a la hora, terminé It's not gonna have fun Muchas personas vienen al mundo a perder el tiempo La vida es una osequio que Dios nos da cada uno de nosotros con un tiempo limitado Es decir, que cada cual invierte su tiempo en lo que quiera. ¿Estás emocionado por las cuatro luchas que tenemos hoy en día? ¿Sabes? Sé que la gran habla de Adamus, pero Berlenga es el chico que estoy emocionado de ver hoy en día. Y no le prestes atención a los cabrones que por satisfacción te meten el pie pa' que tú no subas un escalón. El día en que yo me muera, no quiero que mi familia ni mis amigos lloren. Al contrario, cabrones, quiero que huevan, vacilen y por mi oren. Rendan fiel y ríanse. Acuérdense de los buenos momentos y cuenten historias. Que yo solo les pido que nunca me olviden en mi estadía con Dios en la gloria. Porque si de algo yo estoy seguro, es que de algún día nos volveremos a ver. Y recuerden, que nunca flaqueé, siempre fui firme. El OG, no te voy a mentir, cabrón. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme, la bendición a Maya antes de irme. Y si un día me caigo, recuerden, nunca flaqueé, siempre fui firme. Pero antes de morirme, voy a seguir contando chavos every day. Voy a seguir con la película en play. Y que me maten antes de al gobierno unirme. Gracias a Dios. Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio. Y que cojones, ¿quién diría? Por eso vivo la vida, porque solo una y no hay dos. Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue. Dile, mujeres, aunque en el juicio final aquí me quede. Esto lo hago por el nene. Yo salgo a josearle, hay que serlo en la pista aunque me queme. Estaba a pie, ve mi TVT. Mira otra vez, estoy en la TV. No me dejes y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida. Y me importa un carajo que usted cree. Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme. Por si no me da tiempo a despedirme. La bendición a Maya antes de irme.